Y esto es para allá, para acá De nuestro amor solo va a quedar un lindo recuerdo Que nunca, nunca, nunca en tu vida vas a olvidar Recordarás siempre aquellas noches y aquellos besos Besos de fuego que siempre te hicieron suspirar No pudo ser lo que tantas veces nos prometimos Medio camino fue el que pudimos nomás andar En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas Cosas que nunca pensamos que fueran a pasar Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Pero ahora ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, todo terminó Todo terminó Todo entre tú y yo Amor Amor A medio camino A medio camino Amor Amor Pero ahora ya lo ves, ya lo ves Pero ahora ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves Todo terminó Todo terminó Todo entre tú y yo Gracias por ver el video